¿Qué bueno es el pan que tú nos das? ¿Qué bueno es el pan que tú nos das? ¿Qué bueno es el pan que tú nos das? Señor, invitamos a los vecinos de la población de Almaceda que se sientan animados a sumarse en este día a la procesión del Corpus Christi. Es Jesús el que recorre nuestras calles, el que sabe de nuestras más diversas necesidades, quien nos acompaña siempre. Quizás hoy día nos dice, acompáñame tú en este camino de fe. Esta es la población de Alessandria, entonces a quienes invitamos a sumarse en este día de fiesta en que recorremos nuestras calles junto a Jesús sacramentado. Y animad a que Jesús nunca estuvo solo en nuestro camino a la Virgen María nos acompaña. Vamos a rezar este tercer misterio glorioso porque nosotros, al igual que los primeros apóstoles, nos reunimos para orar a la espera del Espíritu Santo. Que María nos viene de esa fuerza que viene de alto. Padre, lo entro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino para ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor y contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y 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 bendita eres entre 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 las mujeres y bendita Tras los pasos de Jesús, quien prometió y compró lo que dijo, yo estaré siempre con ustedes, es que lo reconocemos en la Eucaristía. En ese pan, los martinos, de los que somos muchos y muy diversos, formamos un solo cuerpo en él. Vamos a acompañar entonces nuestra peregrinación de Corpus Christi y cantamos en el número dos de nuestro cancionero. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Tomamos todo este pan, el pan de la unidad. El cuerpo no va, uno y el Señor, por medio del amor. No podemos caminar. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, no tengo usted de ti, de viento soy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. Cantamos todo este pan, no podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor. En la noche, en la noche, en la noche, tu luz, no tira la verdad. No podemos caminar, con hambre bajo el sol, darnos siempre el mismo pan, su cuerpo y sangre se va. No podemos caminar por hambre bajo el sol. No podemos caminar por hambre bajo el sol, darnos siempre el mismo pan, su cuerpo y sangre se va. No podemos caminar por hambre bajo el sol. No podemos caminar por hambre bajo el sol. No podemos caminar por hambre bajo el sol. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Porque estás presente en la comunidad. Bendito sea, Señor. Porque visitas a los enfermos. Bendito sea, Señor. Porque eres consuelo de los despedidos. Bendito sea, Señor. Porque tú eres la alegría de los tristes. Bendito sea, Señor. Porque animas a la comunión en la iglesia. Bendito sea, Señor. 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 Gracias. 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 Vamos a cantar número uno de nuestro cancionero. Vamos a cantar la primera estrofa de tu canto Y al cantarla vayamos rezando con las palabras tan hermosas que es A ti estoy Señor, presente ante tu altar Toma mi vida, te la quiero entregar Acógelate desde mi corazón Es toda tuya mi Dios No me resistí, me alejé de ti Pues cuando ya naste, por de ti huí Pero al fin pude comprender Sin ti yo no sé vivir He nacido para amarte, para adorarte Amarte más que a mí mismo, hasta mi vida da He nacido para amarte, para adorarte Amarte más que a mí mismo, hasta mi vida da Amarte más que a mí mismo, hasta mi vida da Amarte más que a mí mismo, hasta mi vida da